Tras varios días de manifestación, artesanos campechanos se muestran enojados por la apatía de funcionarios del gobierno del estado que no han querido intervenir en el desalojo próximo que enfrentarán del centro histórico. El grupo artesanal que se plantó una vez más en inmediaciones del ayuntamiento informaron que un empleado de la Secretaría de Gobierno les dijo que la administración actual no atiende caprichos, dejando a los artesanos decepcionados de la solidaridad que se pregona en el eslogan publicitario. Queremos a una persona, si no es el gobernador, que sea el secretario, que es el que puede tomar decisiones. Una persona nos ha recibido que también se atrevió a decir que no cumplen caprichos. Cuando le hicimos ver que nuestra actividad no era caprichosa, primero que tenemos la necesidad de vender los productos que realizamos. El INAH ha dado un plazo de 60 días para que la comuna desaloje a los ambulantes que irrumpen en el centro histórico, entre ellos los artesanos, quienes insisten en manifestaciones diarias para frenar la situación inminente para los próximos días, los inconformes provenientes de cinco municipios declararon que continúan buscando una alternativa a fin de comercializar y exponer sus artesanías dentro del recinto amurallado de la capital del estado. Con imágenes de Manuel Salazar e información de Francisco Pimienta, Tiempos Noticias. ¡Gracias!